Querida Daniela Romo, muy buenos días. Y cómo no decirle, querida, si en el Ecuador es adorada. Daniela, bienvenida a nombre de todo el equipo de Saboreando la Mañana. Es un placer enorme poder contactar con este icon, esta leyenda viva de la música latinoamericana. Daniela, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a todos ustedes ahí en TBC por recibirme en la mitad del mundo. Desde la Ciudad de México a la mitad del mundo, reciban un corazón que los quiere y les agradece siempre. Con bellos recuerdos de Quito, de Guayaquil, de bueno, de tantas cosas. Muchísimas gracias, Daniela. Definitivamente para nosotros es un gusto enorme. Seguramente todos los televidentes que nos están viendo en este momento están con una sonrisa de oreja a oreja y mandando toda esa energía positiva porque como el gordito lo mencionaba, aquí en el Ecuador se te quiere muchísimo. Daniela, 50 años de trayectoria. Por favor, cuéntanos un poquito. Son 50 años y es muchísimo tiempo, pero cuéntanos todo ese aprendizaje que tú has tenido durante esa carrera tan maravillosa. Pues mira, la verdad es que he sido una mujer muy afortunada. Me siento muy privilegiada porque desde muy niña pues supe que era lo que quería ser. La mamá me llevó al teatro y era una obra que se llamaba El Zapatero Remendón. Y entonces bajaba el actor y te agarraba el piecito a los niños y como que clavaba el zapato, ¿no? Y yo cuando vi todo eso y volqué a ver el escenario, volqué a ver todo eso, las luces, la magia, me enamoré de esa magia. Y pues eso decidí hacer en la vida y afortunadamente he podido recorrer el camino durante 50 años. Y me siento feliz porque todavía tengo hambre, todavía tengo ganas, todavía tengo sed por aprender, por seguir, por continuar cumpliendo con cada ciclo de vida como he cumplido hasta hoy. Entonces me hace mucho, muy feliz. Muchísimas gracias, mi querida Daniela. Te abrazamos a la distancia que yo vi que hiciste este gesto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y la verdad, aparte de ser una talentuosísima artista, también es un ejemplo de mujer y de vida. Quiero que nos cuentes un poco acerca de la enfermedad que tú pasaste, porque sé que después de esto, dice, talleres de coaching para todas las mujeres y personas que pasamos por esta enfermedad, que la verdad, nadie quisiera vivir eso. Pues no, siempre la vida te da sorpresas y a veces hay cosas para las que no estás preparado. Y el caso es que cuando tuve cáncer de mamá, ya en este año voy a cumplir, este será mi décimo cumpleaños después de, entonces apenas voy a cumplir 10 años. Pero la verdad, bueno, no fui coach, pero siempre creo que una enfermedad como el cáncer, que fue un proceso duro, difícil, donde te llenas de miedo, de dudas, donde no sabes qué hacer. Lo que hizo fue hacerme empática con otras mujeres con las que compartía yo a veces las quimioterapias o las que me topaba cuando íbamos a las radioterapias. Te hace ser de algún modo más, más empático y entender perfectamente que todos somos, estamos hechos de lo mismo. Hoy, que es en específico el Día Internacional de la Mujer, siempre pienso que, y hablando del cáncer, por ejemplo, te digo que el lugar de la democracia es la enfermedad. Porque ahí tú te das cuenta, en un instante, que todo el mundo va con la misma batita tratando de taparse la colita, porque vas a hacer tu tratamiento y ves a hombres, a mujeres, a niños, a adolescentes, mayores, ricos, pobres, lo que sea, están enfermos y van a buscar una solución para su enfermedad. Entonces, eso nos iguala. Cuando uno pasa por un camino tan difícil como ese, realizas y te das cuenta de que por lo que hay que luchar siempre es por la vida. Y hay que honrarla cada día, honrarla cada uno, honrarla desde nuestra casa, honrarla con nuestra profesión, con nuestro trabajo. Y, pues, siempre mi consejo será, aunque haya un día del cáncer, aunque haya un mes dedicado al cáncer, el cáncer puede dar cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento y a cualquier persona, a cualquier mujer. Así que siempre les pido que se atiendan y que vayan a hacerse sus revisiones médicas y todas esas cosas que las mujeres tenemos que hacer de menos cada año, a partir de los 40 años. Y, bueno, también hay muchas mamás que llevan a chicas más jóvenes al ginecólogo, no te tienen que hacer exploración ni nada, pero siempre sirve para que te vayan dando indicaciones de todos los cambios que las mujeres tenemos, ¿no?, que son cambios hormonales y son cosas que, bueno, entrañan una dificultad. Y yo tuve la suerte de llegar a tiempo para ser tratada, entonces, por eso decía también lo de que hay que ir a los exámenes siempre asiduamente, para tener la suerte de tener el tiempo de poder extirpar el mal de tu cuerpo, aunque cueste tanto trabajo y sea tan doloroso y tengas que hacer tratamientos o lo que te coque. Pero aprendí a despojarme realmente de mí misma, algo que te piden siempre todos los directores de escena, que te despojes de tu persona para ser un personaje. Entonces, cuando me vi sin pelo, sin cejas, sin pestañas, se me estaban cayendo las uñas, no tenía un vello en mi cuerpo, me vi en el espejo y dije, parezco un bebé, un bebé gigante, claro, y un poco con años, pero de repente entendí que me estaba volviendo a parir. Entonces, cuando la vida te da una segunda oportunidad, tú la tienes que apreciar, respetándote a ti mismo, respetando la vida y honrándola. Lo vuelvo a repetir, para mí, una de las cosas esenciales que adopté como sistema de vida es eso, honrarla. Honrar a mis amores, a mi gente cercana, honrar mi profesión, honrar lo que hago todos los días, honrar la vida. Mi querida Daniela, antes de hablar de la novela que se estrena hoy día en Televisiempre, yo quiero felicitar por ese documental que salió recientemente, un documental que es espectacular, cosa que debo decir que me encantaron, el profesionalismo de Daniela Romo, impresionante, cómo se ha preparado, cómo evolucionaba, cómo preparaba su carrera musical, y algo que me encantó fue esa pasión, cuando tú decías que el cielo que tú imaginas es este cielo de un estudio, de un foro, como lo llaman en México, de un estudio de televisión, y de lo mágico que es el mundo del espectáculo, y las luces de un concierto, y el calor del público, y que Daniela Romo todavía sigue intacta para seguir buscando eso. Me encantó el documental, entonces sí quisiera que hagas una pequeña invitación a ver ese documental, que está buenísimo, hay que decirlo, dura alrededor de una hora, y también vamos a hablar de la novela en un instante. Cuéntanos, Daniela, por favor. Pues yo estoy muy, muy agradecida, más que agradecida, con estas chicas de Brasil que hicieron el documental, porque, vaya, imagínate, hasta Brasil, además que hay, de alguna manera, pues la barrera del idioma, que sea precisamente en Brasil, que te hagan un documental, que se les haya ocurrido, que hay, tengo mucha, mucha gente en Brasil que sigue, que ha seguido mi música, que sigue las telenovelas, entonces es una cosa, ¿qué te puedo decir?, es maravillosa, es este, un premio inesperado, es un regalo de vida, ¿no?, así que, está en YouTube, y este, hay que entrar a MyUMDoc, es M-A-I-S-U-M-U-M, doc, de documental, y ahí está ya en YouTube, ya salió, y también está en el YouTube normal, ya lo sacaron ayer, creo, y pues, ¿qué te puedo decir?, estoy muy, muy agradecida, con Amanda y Helen, de Brasil, que hicieron este documental, y que pusieron ellas también su tiempo, su esfuerzo, y su trabajo, para, pues, regalar a la gente, que soy de su agrado, pues, la trayectoria de estos 50 años, resumida lo más que se puede, porque siempre faltan muchas cosas, ¿no?, pero sí es bello, ustedes que están en este instante en un estudio de televisión, una de las cosas que más me gusta a mí hacer en la vida, y que me ha servido mucho para mi profesión, es leer, la lectura ha llenado mi vida de belleza y de cosas, me ha nutrido el alma, y me ha nutrido también aquí, y hay una frase que escuché una vez, cada vez que yo regalo un libro, escribo siempre esa frase, leer es vivir el hechizo de las vidas que no nos fueron concebidas, imagínate cómo no voy a estar agradecida en la vida, si me he tenido derecho a renacer una vez más, y además, de vivir muchas vidas que no me habían sido concebidas a través de mis personajes, y hoy, me da mucho gusto que ahí en TBC, reciban, y estoy segura de que les va a gustar muchísimo, vencer el desamor, sin duda, es un trabajo esplendoroso, con Rocío Campo, que yo había tenido siempre ganas de trabajar, aunque es la segunda vez que trabajo con ella, lo primero fue muy breve, y trabajar con Benjamín Can, nuestro director, y con todo un elenco maravilloso, como Claudia Álvarez, Julia Urbini, Valentina Buzurro, y están David Cepeda, Juan Diego Covarrubias, Emanuel Palomares, y grandes primeros actores como José Elias Moreno, Betty Moreno también, y un elenco con niños también maravilloso, que les van a fascinar, y realmente ha sido, esa telenovela fue mi verdadero festejo de estos 50 años, con ello lo festejé, con ello ahí puse toda, todo mi ser y todo mi corazón, además de que lo hicimos en época de pandemia, estamos pasando por esto en todo el mundo, y que fue un gran, gran aprendizaje para hacernos sólidos como equipo, solidarios con nuestros compañeros, no solamente con nuestros compañeros actores, sino también con los técnicos, y sigo bendiciendo la ilusión que me brinda estar en un estudio de televisión, en un foro, en una locación, y de poder tener un personaje como este, que Bárbara ha sido uno de los regalos más hermosos que me ha tocado, y le agradezco a Rosy, y a Benjamín, y a Fernando Nesme, y a Silvia Cano, y a los escritores, porque además es una historia original, y va dirigida en mucho a las mujeres, es la historia de cuatro mujeres, que llegan a casa de Bárbara, y las cuatro pasan por cosas muy diferentes, y cómo van apoyándose la una a la otra, y van aprendiendo la una de la otra, aunque a veces pareciera que no se soportan, sobre todo no la soporto yo, porque llegan a invadir terreno. Daniela, muchísimas gracias, hoy se estrena a las 13 horas de esta gran telenovela, un abrazo inmenso, Daniela, gracias por tanta música, gracias por tantos papeles increíbles, por vencer este papel más importante de la vida, un abrazo gigantesco de parte de todo el Ecuador, te abrazamos con todo el corazón, hasta la próxima. Gracias Esteban, gracias Karina, y gracias a todos los amigos de TBC, y amigos del Ecuador, reciban siempre mi cariño y mi agradecimiento, por tantos bellos recuerdos que han dejado en mi corazón, les mando un beso enorme, cuídense todos, muchos síganse cuidando, y viva la vida, honrenla todos los días, y no se pierdan vencer el desamor. Así será. Adiós, espero. Abrazos, grandes.